Con incertidumbre, colega Isabela, observo la propuesta de Mitt Romney, precandidato republicano, de expulsar a 11.5 millones de latinos residentes en condición de ilegalidad al norte del Brau. Romney tiene aún ventaja en la primaria de Florida, que se significará en los próximos días, en la disputa por el GOP, el Ronald Party. Sin embargo, esa ventaja de Romney podría desvanecer si Newt Gingrich, el ex líder de la Cámara de Representantes, lo derrota en el debate como ocurrió en el pasado proceso de Carolina del Sur, pese a que Newt Gingrich salió afectado por los problemas de sus matrimonios. Una amenaza sin duda lo es Romney, quien, Mitt, el ex gobernador de Massachusetts, deberá flexibilizar su discurso ante la inmigración, la situación de ilegalidad en que se encuentran algunos con nacionales, porque eso sería sólo el detrimento del Ronald Party. Y recordar que otros precandidatos como John McCain en el año 2008, y cuatro años atrás, en 2004 George Walker Bush, o en 2000, presentaron una posición diferente, a reconciliar republicanos ya, o como dijeron en la lengua de Shakespeare, enough is enough. Colega Isabel a la colaboración para Enlace Puebla.